¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No realiza actividad física necesaria para tener beneficios en salud. Además, lo preocupante de esto es que el sobrepeso y obesidad producto de la inactividad física está afectando más a nuestros niños que a adolescentes. ¿Y esto cómo ocurre? Ocurre por el mal uso de la tecnología, la urbanización, la inseguridad ciudadana y además porque los padres no promueven actividad física en el hogar. Es verdad. ¿Por qué no promovemos actividad física? Además, sería interesante hacerlo en niños y adolescentes, puesto que en esta edad se forman nuestros hábitos. Así mismo, podríamos prevenir enfermedades clónicas en otros hábitos. ¡Vamos! Existen diferentes tipos de ejercicios para este grupo etario, como por ejemplo... Actividad física en el estilo de vida. Esto incluye subir escaleras, salir a caminar, pedir a nuestros padres que nos saquen a pasear. Si tenemos en casa una mascota, podemos sacarla a pasear. También podemos ayudar a nuestros padres en los quehaceres de la casa. Así que esto se puede realizar todos los días de la semana por 30 minutos o más, con una intensidad moderada o de rapidez. También se encuentran los de tipo aeróbico, como por ejemplo, correr, caminar, montar bicicleta o nadar. También tenemos las actividades deportivas y las actividades recreativas, como por ejemplo, bailar, jugar fútbol, básquet, vole, entre otros. Ambos tipos de ejercicios se pueden realizar de una intensidad de moderada vigorosa con una frecuencia de 3 a 6 días de la semana. Por un tiempo de 20 minutos a más. También tenemos las actividades de flexibilidad, que incluyen estiramientos, gimnasia, yoga, quilates. Estas deben realizarse de 3 a 7 días por semana, con una intensidad moderada y con una duración de 15 a 30 segundos. Actividad de fitness muscular, como es escaladas, entrenamiento muscular, sentadillas. Vamos a realizar 2 a 3 días por semana de intensidad moderada a vigorosa de 8 a 12 repeticiones. Apliquemos lo aprendido. Ejercicios de estiramiento. Vamos a empezar rotando nuestra cabeza hacia los dos lados, izquierda y derecha. Comenzamos 1, 2, hacia el otro lado, 1, 2. Vamos a hacer rotación de hombros hacia adelante. Vamos a realizar 2, 3, 4, hacia atrás, igualmente. Ahora vamos a mover nuestros brazos hacia el lado izquierdo. 3, 4, hacia el otro lado, 3 repeticiones. Vamos a estirar nuestras piernas. Lo más que podamos es tratar de tocar el piso con las manos. 1, 2, hacia el otro lado. 1, 2. Vamos a tratar de estirar todo lo que podamos hacia atrás. 1, 2. Vamos a soltar nuestros tobillos y vamos a darle vuelta. 1, 2, hacia adentro. 1, 2. Con el otro pie. 1, 2, hacia afuera. 1, 2. Ejercicios a velón. Es hora de usar la pelota. Vamos, fames. Hacemos actividad de pila muscular. Vamos a comenzar con las sentadillas. Las piernas a la altura de los hombros. Estiramos los brazos y nos agachamos. Vamos a hacer unas repeticiones de 4 veces. 1, 2, 3, 4. Ahora... Ahora... 1, 2, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10. Gracias.